Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo se mide este video. Hoy les traigo el resumen acerca de lo que fue el empate 0 a 0 en la fecha 32 contra Mitre en Santiago del Estero. Sumaste en un partido muy muy chivo y encima en una fecha en la que a nuestros rivales directos no les fue bien y se les complicó a más de uno. Por ejemplo, Gibraltar Maldosa perdió en su visita a Salta, al igual que Saltelmo en Madryn. También perdió Colón de local contra el anteúltimo Branda Drogué. Además nos sirvió el empate de defensores contra Atlanta y el único que se acercó fue Aldo Sibi que goleó a Morón. Pero igualmente estamos punteros, solitario, a 2 de Aldo Sibi y Saltelmo y a 3 del Pituco y Madryn. Por eso digo que el punto me parece un puntazo o por lo menos que vale y mucho. El responsable de este punto tiene nombre y apellido y es Facundo Ferrero. El arquero de Beltilo de Alios tuvo entre 3 y 4 atajadas clave e increíbles que mantienen viva la ilusión de todo el pueblo verdilegro y que los deja, como digo, solos allá arriba. Algo totalmente impensado al principio de Alios, pero que con grandes jugadores, por ejemplo Facundo, grandes figuras y el lobo, Clarabelte, estamos acá, así que veremos estas 6 fechas que nos depara. Pero sin dudas el mayor responsable al velo de este partido fue Ferrero. Centrándome en lo que fue el empate contra Vitre, yo creo que lo dominamos al menos desde el juego. Pero es cierto que los dos equipos tuvimos chances muy muy claras para llevarlos la victoria. También se podría dividir el partido en dos. Creo que el primer tiempo fue nuestro, mientras que el segundo fue de Mitre. Lamentablemente no estuvimos filos en los metros finales y eso nos pasó factura o por lo menos no nos permitió llevarnos la victoria. Maggi tuvo dos clarísimas, un mano a mano y un centro atrás de Castro que lamentablemente se fue desviado por un defensor. Y bueno, Rossi casi clava otro golazo de volea. Estas fueron las más claras, pero además estas tres tuvimos fácil dos o tres más que bueno, no entró por el arquero, por los defensores y también por no estar filos. Pero como digo, Mitre también lo pudo ganar el partido. Le recuerdo ahora una Ferrero que saca el primer tiempo a los dos minutos de un centro. También le recuerdo una pelota que queda solo con el defensor y se la quiere picar, que la saca muy bien. Y bueno, ni mencionarla del final. Un cabezazo que saca muy bien a su izquierda, que la verdad si lo perdíamos ahí era un mazazo para el equipo. Pero bueno, Facundo mantuvo el arco en cero. Y yo creo que teniendo en cuenta que jugamos con un medio campo inventado, entre comillas, o que por lo menos nunca habían jugado juntos, creo que el empate es muy bueno. El cambio de esquema, cuando lo vi antes del partido, no me convenció, pero me parecía necesario. Y creo que terminó saliendo bien, le doy la razón al Lobo, le ganamos el medio a Mitre y el equipo en general terminó jugando un partidazo junto a Ferrero. Creo que la figura también se la daría a Rossi, que Tomás jugó su mejor partido, o uno de los mejores desde que está en Chicago. Viene mejorando muchísimo y este partido creo que lo pone como figura, sacando todo, todo del fondo. Y creo que jugando mejor que Calegari, que generalmente es al revés. Pero esta vuelta Tomás creo que se merece este reconocimiento. Ahora vamos a pasar con el uno por uno que hago siempre. Obviamente de Ferrero ya dije todo. Creo que los dos laterales tuvieron mucho trabajo. Esta vuelta, para mí, jugó mejor Roque Ramírez que Martínez. Creo que Roque en defensa tuvo un gran partido, mientras que Adrián defensivamente nunca es más de un 7. Pero a esta vuelta le faltó un poco de peso ofensivo, que es lo que nos tiene acostumbrados. Por eso digo que Roque, para mí, jugó mejor. Como dije antes, Rossi jugó mejor que Calegari, pero la defensa general y los dos centrales creo que jugaron muy bien. Es verdad que tuvimos algunos errores en defensa, o desatenciones mejor dicho, pero que por suerte Ferrero tuvo una gran tarde y ninguna fue gol. Creo que el medio fue clave en este partido. Gaspar Vega, creo que por nombre, capaz hoy en día no está en la consideración del lobo, por lo menos en el once titular, pero por características era lo mejor que tenía a esa disposición, por la lesión del colo y la suspensión de Botari. Y creo que Gaspar cumplió. Le costó acomodarse la cancha, pero una vez que se acomodó, jugó un buen partido también. Me parece que su acompañante, Altamiralo, tiene muchísima calidad y tuvo destellos, pero todavía le falta un poco capaz acomodarse a esta posición y a sus compañeros, sobre todo porque nunca tuvo un compañero fijo, sino que como entra desde el banco siempre se tiene que acostumbrar muy rápido a situaciones muy diferentes y a equipos diferentes, pero creo que Gabriel lo hizo bien en líneas generales. El partido de Maxi a Marfil me gustó mucho. Creo que estuvo un poco más suelto, como lo está en otro tipo de partidos, pero esta vez tuvo más peso ofensivo. Es verdad que capaz no tuvo muchas chances de gol, pero generó, que es lo importante. Ebelio, siento que como Altamiralo, tuvo destellos del nivel que pude dar, pero no siento que haya jugado un gran partido. Tampoco estuvo filo con la plata parada. Creo que Maggi generó muchísimo, pero muchísimo, y tuvo muchas chances que no pudo aprovechar. Pero creo que Castro jugó mejor, pero lo tuvo Ligula para mandarla a guardar. Pero sí generó mucho. Por ejemplo, el centro de terraza Maggi fue de Facu, que se desmarcó muy bien y lo buscó también muy bien. Que bueno, también Maggi se despega también de la marca. Y bueno, le faltó la base el gol. Creo que el 2-9 esta vez volvió a funcionar después de la última vez. Y ya con los cambios, quería mencionar a dos. Creo que Villalba y Rocalieres, yo sé que capaz soy un poco repetitivo con este tema, pero no me parecen jugadores que te puedan aportar algo. El cambio de Rocalieres lo entiendo desde el esquema, que era ya cuidar el empate y meter línea de 5. O sea, eso lo entiendo y lo comparto con el Lobo. Pero me parece que el problema es el nombre y el apellido. Pero bueno, ya con Ramón, me parece que no aprovechó nunca la chance y nunca aportó algo diferente de los jugadores que ya estaban adentro de la cancha. Pero bueno, si el Lobo algo le ve, habrá que confiar y tirar para adelante. Ya solo nos quedan 6 finales, pero hay que ir paso a paso, como digo siempre. Ya hay que pensar en gimnasia de Salta, que es su rival directísimo. Y un paso en falso te hace retroceder algunos puestos. Así que hay que estar muy muy atento y obviamente dejar todo, tanto adentro como afuera de la cancha. Espero que les haya gustado el video. Como siempre, estoy leyendo sus comentarios. A ver, copilan de este partido y de las finales que quedan. Les mando un abrazo, verdilegro. Y nos vemos la próxima.